¿De verdad es más ecológico el autobús de carril confinado conocido como BRT? Vamos a averiguar. Primero que nada, definamos qué es un sistema BRT. BRT viene de Bus Rapid Transit, que significa que es un autobús, el cual puede ser sencillo, articulado, biarticulado o variantes al respecto, que van a circular en carril confinado a lo largo de ciertas ciudades, normalmente las más importantes alrededor del mundo. Este tipo de sistemas lo que va a hacer es optimizar el flujo, porque como su nombre lo dice, puede ir a una velocidad promedio más alta. A diferencia de los que van junto con el tráfico normal. Ejemplos de algunos de estos en Latinoamérica están, por ejemplo, en Transmilenio en Colombia o el Metrobús en México. En el caso de México, el primero que hubo fue el Optibus en León. Posteriormente hubo una gran cantidad alrededor de las ciudades más importantes, como fueron el Metrobús en Ciudad de México, el Mexibus en el Estado de México, la Ecovilla en Monterrey, el Macrobús en Guadalajara, el Tuzobús en Pachuca, el Acabús en Acapulco, la Red Urbana de Transporte Articulado en Puebla, que son básicamente los más mencionados. Y la pregunta inicial y principal, ¿son más ecológicos, parcial y circunstancialmente? ¿Por qué? Primero que nada, vamos a tener vehículos que son más recientes. Esto va a hacer que sean con mejor tecnología y que por lo tanto tengan también un mejor consumo de combustible. Pero ese consumo de combustible también va a ser mejor, porque al circular en un carril confinado, lo que va a suceder es que la velocidad promedio va a ser más alta y no va a tener tantas paradas como lo tiene algún otro al ir con el tráfico, precisamente por la cuestión de que tiene su propio carril confinado y eso va a permitir entonces un consumo de combustible mucho más eficiente, pero podría ser ese o puede ser cualquier otro tipo de vehículo. ¿Cuáles son entonces las ventajas del sistema BRT? Primero que nada, la seguridad. Dado que tenemos personal de vigilancia, cámaras, carriles confinados, semáforos y demás, tanto en la parte interior como en la parte exterior, todo alrededor, todo lo que es la infraestructura. Adicionalmente, ¿lo que es el costo? Inicialmente la inversión es alta, sin embargo es un solo vehículo que te puede llevar a lo largo de toda una avenida muy grande, por ejemplo, o en algunos casos llega a haber terminales donde se hace repartición a otros transportes, por ejemplo los subterráneos, los metros o algunas otras partes donde hay, por ejemplo, otros tipos de vehículos que ya van a ciertas zonas donde no se puede poner un BRT o algo por el estilo. De tal manera que incluso también el transbordo entre lo que son las diferentes rutas también es sin costo. En resumen, la pregunta inicial fue si son más ecológicos y la respuesta es parcialmente. Sí, sí se reduce el consumo de combustible, sí se reducen las emisiones, sin embargo, como es un carril confinado, como son vehículos de tecnología más reciente porque son nuevos, pues es lógico que va a tener un mejor rendimiento de combustible y que va a tener todo ese tipo de cosas, pero es súper importante que esas ventajas no se pierdan, que se le dé un mantenimiento adecuado, que se le cambie las refacciones correctamente, que se mantengan actualizados, cambiándolos periódicamente todos los autobuses, para que puedan mantenerse todas esas ventajas, si no va a ser exactamente lo mismo. Muchas gracias por ver este video, esperamos te haya sido de utilidad, por favor suscríbete, dale click a la campanita, síguenos en las plataformas de podcast y en nuestras redes sociales.